¡TANOS! ¡Entréganos el guantelete ahora! ¡Los Vengadores! Sabrán que cortar el guantelete no es nada sencillo. ¿En serio? Déjame probar. ¡Stark, no! ¡Thor, ahora! ¡Stark, necesitamos las gemas ya! Yo me encargo. ¡Stark! ¿Eso te gustó grandote? Stark, no podemos rendirnos ahora. Necesitamos las gemas y el guante para poder recuperar a los que murieron. Necesito que te levantes. Tenemos que seguir Stark. Ah, pues ya que... Vale la pena intentarlo aunque sea. O morir en el intento. ¡TANOS! 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 Pues ya lo dijo el viejo. ¡JUNTOS! ¿Por qué? ¿Acaso estás cenoso de él? ¡Ja! ¡Eso no lo esperaba! ¡Vengadores, unidos! Hola, soy Tony Stark y yo soy Iron Man. Y quería pedirte que te suscribas por favor y dejar tu me gusta para más videos así. Hasta luego.